Hey hola que tal chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video gente, en este nuevo video vamos a ver gente como básicamente poner nuestro minecraft lo mas optimizado posible, como ustedes pueden estar viendo en mis videos siempre que grabo un gameplay mi minecraft me va bastante fluido y pues bueno se va a basar en dos cosas primero tenemos un mod, hay otro mod que tengo pero no lo voy a poner en este video el mod básicamente se llama memory fix, pídalo y en los comentarios le voy a poner ese video que lo que hace que minecraft a veces como que consume mucha memoria RAM y se laguea y no se laguee, pero bueno quitando este mod de por medio optaremos por el mod optifine que primeramente voy a enseñarles como instalarlo bueno gente lo primero que vamos a hacer es ir al link que les dejo en la descripción, buscar la versión suya de minecraft, la versión que quieren optimizar y pues bueno descargamos este mod, lo que haremos antes será darle a download of file y descargamos este mod creo que le dejaré un link directo y pues bueno luego de que esto descargue lo instalamos y básicamente creará una nueva versión de minecraft ya pre optimizada gente que esto le optimiza muchísimo, o sea este de verdad es lo que más fps puede causar en nuestro minecraft básicamente tenemos que abrirlo de otra forma porque yo tengo instalado otro programa que lo está dominando pero le doy a abrir con y le doy a java, claramente tienen que tener el java para poder hacerlo bien y pues bueno básicamente le damos aquí donde dice install vamos a ver, install y ya se ha instalado gente entonces que vamos a hacer ahora gente, ahora lo que vamos a hacer es que yo en la descripción le voy a dejar un texture pack que ustedes van a descargar y le van a dar aquí ejecutar, vamos a entrar aquí y en .minecraft entramos a .minecraft, entre a la carpeta por 100% app data así que si ustedes no lo vieron bien, fíjense en el video de todos modos les voy a enseñar dos modos de instalar, los le damos aquí donde dice resource pack y ponemos el texture pack que yo les mandé que fue el bat tiger matchup ahí que son mejores, pero no se ven tan bien, el spectrum es bueno pero no se ve tan bien entonces básicamente gente abrimos nuestro minecraft para que básicamente vean como va a ir de fluido y todo pues bueno aquí gente busco la versión optifine que fue esta quinta ley y le doy a abrir a la versión optifine vamos a cambiar ya a gameplay para que ustedes más o menos vean las cosas un poquito más detallado luego de que el minecraft pues bueno termine de abrir dicho esto vamos a hacer una transición ok gente ya se nos ha abierto el minecraft, ahora vamos a optimizarlo lo más posible pues bueno aquí también le podemos dar en pack de recursos y le podemos dar abrir carpeta y ya con eso se instala el texture pack creo que esto debía odiarlo pero bueno hay mucha gente que luego me pregunta ¿cómo instalas el puto texture pack? y mierda de hacer nada pues bueno gente el texture pack básicamente después lo buscamos aquí yo tengo muchos pero a ustedes nada más les va a aparecer uno también ustedes tengan minecraft en plan y es este que está aquí simplemente uno le da un clip up y lo pasa petelado y luego le da hecho y ya con eso tienen el texture pack pues bueno yo puse este, bat tiger, matchup y pues bueno ya tenemos todo lo siguiente que vamos a hacer gente son los ajustes de video vamos a ir a ajustes de video, esto de gráfico lo vamos a dejar en rápido esto de iluminación suave lo vamos a dejar en mínimo lo de el render lo vamos a dejar en 7 lo de fps no lo vamos a limitar lo vamos a dejar en máximo el balanceo gente se lo podemos quitar y el brillo lo podemos dejar en claro o en normal y aquí viene algo que no teníamos en nuestro Minecraft principal son las animaciones, esto lo instala el mod que yo le pasé podemos desactivar todo, damos a todo no y ya desactivamos todo y el Minecraft se queda sin animaciones, eso es lo que más ayuda también podemos quitarle las animaciones a alguna cosa que uno no usa y ya por ejemplo el fuego no se la quita a las animaciones al agua no se la quita, la lava tampoco a los portales si el humo también, la partícula de la lluvia quien usa eso y ya luego de que hayamos desactivado todo esto y todo esto, pues bueno ahora voy a entrar a lo que viene siendo high pixel para que ustedes más o menos vean a mi se me laguea un poquito como al entrar bueno gente ya estoy en una partidita como ustedes pueden estar viendo aquí este lo único que tiene de malo es que no tiene el un mod que yo uso que se llama Mods Feeds que me ayuda bastante para grabar los gameplays muchísimo mejor no se porque esta partida en la inicia parece que se ha bugueado el server ah no, no se ha bugueado y pues bueno ya gente, o sea miren básicamente vamos de 100 y pico de FPS grabando yo estoy grabando cuando yo no estoy grabando eso va a subir a 200 y pico de FPS son bastante FPS y yo no tengo una computadora buena que digamos lo que si que estoy lagueadisimo de estoy muy lagueado gente o sea estoy lagueado en plan en plan en plan no en FPS sino en en ping voy mal de ping ahora mismo pero bueno voy a tratar de jugar esta partidita para que más o menos ustedes la vean y tal que básicamente va bastante bastante bien con esto gente entonces a ver este men de por aquí quiere caerte a ver si te mueres compañero oye el lag que yo tengo es increíblemente bueno increíble no se como este tipo se ha llevado ese combo pero bueno el lag que tengo la verdad es que es bastante increíble vamos a ver si podemos hacer aquí el puentecito e irnos porque ese men no puede matar muy fácilmente la verdad no puede matar muy fácilmente mucha gente me ha estado diciendo y preguntándome cosas en plan que si yo he dejado de subir eh gameplays ok yo no voy a dejar de subir uuuh compañero das bastante rico lino das pega bastante rico el tipo este así que me voy a comer esta manzana yo voy lagueadísimo de fin como voy a intentar matarle el lag que yo llevo es increíblemente bueno o sea miren 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 ese lag papu miren ese lag papu mira ese jodido lag yo no puedo creer que hace el buena que me está tirando ok eh vamos a meternos esta poli joder tío no se lo vamos de suerte y mira todavía el vaina está ahí tengo que tirar un un cosa para allá porque joder me va me está jodiendo lo malo de aquí es que no tengo joder tío eso sí es un problema que se tiró un compañero lo duro lo duro que pega como una manzanita si tú crees que me tú me vas a tumbar con eso a mí verdaderamente este es el último que queda así que yo creo que lo que más podemos hacer como fue que este puto ok gente ok 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 básicamente ustedes han visto gente como me va grabando o sea me va increíblemente bien grabando si yo no estuviera grabando o sea me fuera todavía muchísimo más de maravilla la verdad esta configuración también se puede configurar aún más como les digo pero yo lo uso así porque lo uso así así que bueno gente este ha sido todo el video like si les gustó y suscríbanse si no lo están y nos vemos hasta la próxima bye bye